Bienvenidos a Cinefilos Online Argentina, ¿cómo les va? Mi nombre es Gaby Abrami y estoy nuevamente aquí para traerles los mejores comentarios del cine de esta semana en nuestro país. Les cuento que hoy tenemos de todo y que tienen que seguirnos como siempre en www.facebook.com barra Cinefilos Online 2015 con números y así como lo escuchás que ahí tenés todas las novedades del cine y hoy tenemos los estrenos de la cartelera en esta nueva semana de vacaciones de invierno para que disfrutes junto a nosotros. ¡Venemos juntos! ¡Hale! Y creo que esta es una de las películas más originales del año y ¿saben por qué lo digo? Porque estamos hablando de la película Pixels. ¿Qué sucede aquí? No nos van a atacar a la Tierra los alienígenes, sino que van a venir los videojuegos de los 80. Así, tenemos a Pac-Man como hijo de Lambert y a un montón de personajes que van a venir aquí y van a tener que enfrentarse contra un escuadrón. ¿Quién lo van a robar? Nada más y nada menos que Alan Sandler y Peter Dinklage. ¿Quién es Peter Dinklage? Se preguntarán. Es el enano de la serie de Game of Thrones. Miremos juntos los antes. ¡Tres, dos, uno! Por nuestra libertad y la vuestra. Unos alienígenas han enviado videojuegos reales para atacarnos. ¿Pac-Man es de los malos? ¡Cuidado! Donkey Kong. Solo es un barril. ¿Qué daño puede hacer? Solo se puede vencer a Pac-Man con fantasmas. ¿Queréis fantasmas? Estos son vuestros fantasmas. ¡Sí, señor! ¡Somos los únicos que podemos hacerlo! Es coña. Vamos a morir todos. Solo es... Lo siento. Y si esta película no está teniendo demasiada publicidad, creo que la podemos recomendar. Se llama Little Boy. Es un niño que nació en los años 40 en los Estados Unidos y allí comienza a vivir su infancia en el medio de la Segunda Guerra Mundial. Por su pequeña estatura no tiene a ningún amiguito en su colegio y todo se burla. Sí, ya el bullying existía hace mucho tiempo, lamentablemente. Pero tiene un gran amigo. ¿Y quién es ese gran amigo? Su papá. ¿Qué pasa? En esos años que él es reclutado para ir a la guerra. ¿Y qué de ese niño se inspirará en su comita para poder traerlo de regreso? Emotivo. Mirá. ¡Esto fue tu cano, Tiny Tim! Ya, es realmente muy pronto para hacer una diagnóstica. Es decir, que eres un niño pequeño. Mi historia se encuentra en el enfrente de la casa. Es mi padre. Quiero ser como él. Todo lo que hicimos fue un gran avión. ¿Crees que podemos hacer esto? Sí, creo que podemos hacer esto. ¿Crees que podemos hacer esto? Creo que puedo hacer esto. Peppa, Flint, Busby. Es hora de ir a la cama. ¿Algo bien en el viejo de la casa? O sea, yo pensé. ¿Vas ir a la guerra? Sí. ¿Por qué no podemos ir a la guerra? ¿Por qué no podemos ir a la guerra? ¿Por qué no podemos ir a la guerra? El momento de la verdad. ¿Por qué no podemos ir a la guerra? 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 Yo puedo mover un módulo. ¿Quieres mover un módulo? Ahí hay una. ¡Vámonos, muevelo! Y cuando Cinepilos online lo pide, lo tiene. Así que vamos a hablar de los estrenos argentinos y este es el último estreno de la semana que por suerte es nacional. Estamos hablando del documental El Tiempo Encontrado. ¿De qué se trata? Hay tres inmigrantes bolivianos que vienen a vivir aquí a una zona rural de la provincia de Buenos Aires. Allí harán diferentes trabajos y serán seguidos por una cámara rural de un año. Mirá. El Tiempo Encontrado El Tiempo Encontrado El Tiempo Encontrado Y finalizamos un nuevo capítulo de Cinepilos online Argentina. Encontrado en donde te dejamos toda la data de cine para que puedas ir a ver estas vacaciones de invierno que tenés un poco más de tiempo. Te dejo mis datos para que me busques y tengas todas las novedades de cine. Mi Twitter o Twitter es Arroba Gaby Abram Sani. Gaby con Y Abram es A de larga L-A-H-A-M y Sani es con Z-A-N-I. Y si no me encontrás en el Tiempo como Gavita Abram, también tenés nuestro canal de YouTube que es este que estás mirando en el cuarto, podés suscribir. Y tenés nuestra página de Facebook que tenés nuestra página de nuevo. Y tenés nuestra página de YouTube que va a seleccionar semanalmente novedades de cine que es www.girby obviously.com.com. Un beso enorme y como siempre, que todo su tiempo lo disfrute cuidando. Muchísimos buenos días. Chao.